¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a aprender a exportar todos los chats que tengamos directamente en WhatsApp a Telegram, porque después del escándalo de WhatsApp yo desde luego ya no me voy a quedar allí. Para que me roben toda la información y luego la compartan con otras personas la verdad es que conmigo que no cuenten. Así que venga, que os enseño cómo se hace. ¡Vamos allá! Pues es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mirad, en el teléfono vamos a pinchar directamente en WhatsApp. Dentro de WhatsApp vamos a tener aquí todos los grupos y como veis aquí abajo tengo uno que se llama entreprimos. Vamos a entrar dentro de directamente este grupo. Pinchamos en el encabezado del grupo, aquí arriba, donde os he marcado. Y directamente vamos a entrar, digamos, en las preferencias de ese grupo. Y aquí vamos a bajar hasta abajo del todo. Hacemos scroll hasta abajo, bajamos abajito del todo y vamos a ver que ya pone aquí, ¿vale? Un botón que pone exportar chat. Así de sencillo. Vamos a pinchar en este botón y aquí nos sale esta ventanita donde le tenemos que decir que queremos adjuntar archivos, porque queremos que nos lo descargue todos, que nos lo clone. Bien, y ahora nos sale esta ventana y elegimos dónde lo queremos exportar. A Telegram, directamente, perfecto. Y aquí arriba veis un botón que pone que hay que importar nuevo grupo, porque lo vamos a crear a un nuevo grupo. Si ya tuvieras uno, pues vale, pero en este caso, como veis, lo vamos a exportar aquí. Y aquí le vamos a decir que vamos a crear el grupo. Y mirad, ya está aquí el proceso. Este proceso, dependiendo de la cantidad de que tenga el grupo, si hay un grupo que has hecho hace varios años, pues seguramente que este proceso vaya a tardar más. Pero en este caso, como veis, cuando acaba, tomo ya un poco de confeti y eso significa que ya está listo, perfecto. Como veis ahora, si ya le damos abajo listo o directamente salimos de la aplicación y ahora entramos en Telegram, vamos a ver que el primero que se ha creado, como veis, es entre primos. Que aquí lo que hay que hacer ya es, pues, entrar en él, cambiarle, digamos, el icono otra vez que queramos de lo que es el grupo y vamos a tener aquí a las personas para poderlas invitar, porque ahora aquí, lógicamente, a lo mejor no están todos los que estaban en el grupo. Y yo como truco lo que hago es que cojo ahora la dirección de este grupo y la pego directamente en el chat de WhatsApp. De forma que aquí toda la gente ya puede coger y puede entrar directamente en el grupo de Telegram. Bueno, pues espero que te haya gustado esto. Y ahora, pero no te has suscrito todavía, venga, dale al botón aquí al tío feo este que sale de la cara y aquí te dejo una lista de reproducción muy interesante y también te dejo un vídeo que no te puedes perder. Así que venga, hasta luego, amigo. Adiós. 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 Adiós.